Un gran caos vial se presentó la noche de este domingo donde varios vehículos se vieron involucrados en un percance. Según las primeras investigaciones, la conductora de un vehículo Malibú, Iracema Posadas Torres circulaba de norte a sur sobre el periférico y al llegar a la parte alta del puente, otro auto la impactó ocasionando que perdiera el control, impactándose contra las barras divisorias desprendiéndola de su lugar. Esto originó que otro vehículo que circulaba de sur a norte se impactara contra la ballena, lo que ocasionó que otros vehículos chocaran por alcance, mientras que el responsable huyó del lugar. Paramédicos de bomberos arribaron y atendieron a los pasajeros de un taxi quienes resultaron con algunas lesiones, siendo trasladados hacia un hospital privado. Personal de protección civil y elementos de policía y tránsito llegaron para poder mover los vehículos y desahogar el tráfico que se vio afectado. Finalmente, turnaron el caso al Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades.